Hola internet, bienvenidos a Cocinando con Maris. El día de hoy vamos a hacer un pavo, ya sé que estamos a mediados de junio, hace calor afuera, y ni al caso el pavo, pero pues nos sobró de navidad, entonces vamos a hacerlo antes de que se termine de echar a perder. No está echado a perder. No, ya sé, bueno, no está echado a perder. El pavo, vamos, es muy, es de, el pavo realmente es muy fácil de hacerse, solo que toma mucho tiempo prepararlo, toma unas tres horas cocinarse, entonces por eso la gente cree que es difícil. La manera en la que voy a preparar el pavo es como el día de gracias, quiere decir que voy a echar solamente mantequillas, sal, pimienta, ninguna otra cosa extravagante. También antes de hornearlo yo tengo que dejarlo reposar en una salmuera. La preparación de la salmuera y el remojo que se tiene que hacer del pavo tiene que ser una noche antes, lo recomendado son entre 12 a 24 horas. Pero para eso tengo que revisar en el pasado una noche antes y vamos a preparar la salmuera y dejar nuestro pavo ahogarse en la salmuera. Vamos al pasado. Hola internet, bienvenidos al pasado. Estoy aquí una noche antes de preparar el pavo, podemos dejarlo reposando en algo que se llama salmuera. Es muy fácil, vamos a poner ahorita sal a disolverse en agua. Tiene ninguna ciencia. Tengo que preparar mucha salmuera para dejar remojando el pavo en menos unas 12 horas, recomendado y 4 horas. Muy bien, como mencionaba necesitamos mucha agua con sal para llenar esto. Ahora, las medidas de agua y sal no son muy exactas que digamos, todo depende del tamaño del pavo que vas a usar. Yo digo que para preparar la salmuera échale con confianza, no va a pasar nada. Lo que quieres es saltear el pavo y es un pavo, en mi caso es un pavo muy grande, no sé cuánto pese, pero es grande. Entonces le voy a echar para empezar un cuarto de taza de sal. Un poquito más. Ponemos la olla en el fuego, dejamos que se caliente un poco y ahorita en unos momentos, ya cuando esté un poco más caliente el agua, comenzamos a disolver la sal. ¡Ay! Déjenme, me acomodo la cámara. Estoy yo solo este día. Entonces vamos a estarlo revolviendo de vez en cuando. Si es mucha sal, no pasa nada, ahorita se va a disolver. Eché aquí que es medio galón, más o menos lo que hay en la olla. Y la conversión de sal a lo que le debes de echar es más o menos una taza de sal por galón. Entonces aquí eché yo un cuarto de taza. Si no te gusta muy salado, pero ahorita le voy a echar un poco más yo. Entonces si vas a hacer, esto es medio galón, échale media taza. Para la salmuera pueden usar cualquier tipo de sal. Sal de mesa, sal gruesa, sal kosher, lo que quieran. Yo en este caso usé sal de mesa al principio y ahorita le eché sal gruesa. Ya terminó de disolver la sal. Lo que hacemos ahora es dejar reposar esto. Apagamos el fuego y dejamos reposar aquí para que no esté muy caliente ahorita que lo vayamos a vertir en una bolsa. Ahora, si tu salmuera le gusta echarle otras cosas, puedes echarle más especies, por ejemplo. Hay muchas opciones buenas, busquen maneras, puedes echarle romero, pueden ponerle... ¿Cómo se llaman? No conozco el nombre de mis especies. También yo no tengo una olla más grande, entonces esta la voy a preparar un par de veces más. Les presento el pavo que vamos a cocinar. Ahora, este pavo yo lo tenía en el congelador. Toma más o menos unos dos días en descongelarse total. Es mucha carne, puede ser bien por todos lados. No toquen el pavo por allá. Alexa, por Spotify. Aquí está Spotify. Ya que se frió la salmuera, es hora de poner el pavo en la hielera y ya remojar. Vamos a echar primero una capita de hielo. ¡Oh! 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 Ahora, agregamos este bolsón, vamos a acumularlo aquí y vamos a meter el pavo en la bolsa. Metemos el pavo en la bolsa para que no apeste la hielera pavo. Agarramos la salmuera y la vamos a vaciar en la bolsa. Como les dije, yo venía preparado ya con dos hoyas, probablemente tenga que hacer una tercera. Y así es, no fue suficiente, vamos a tener que preparar otra. Ya que llenaste el pavo de salmuera, asegúrense de que le caiga muy bien el agua por todos lados. Y nosotros le vamos a poner un gancho, pero puedes hacer un nudo en la bolsa. Y vámonos, ya quedó nuestro pavo bien ahogado. Y vaciamos el resto de hielo. Una hielera. Ahora, como dije, son las 7 de 20. Vamos a dejarlo reposar más o menos unas 12 horas en la salmuera. Lo podemos dejar más, lo puedes sacar hasta la hora que lo vas a empezar a cocinar, que sería lo más recomendado. Como dije al principio, 24 horas realmente es lo recomendado. Pero lo vamos a terminar sacando como unas 18 horas nosotros. Vamos a seguir mañana. Muy bien, ya pasaron unas que 18 horas. Entonces es hora de sacar el pavo. Vamos a sacarlo de la bolsa. Di que le pusiste las hojas. ¿Qué son? Sabe. Le echamos estas hojas a otro árbol a la gel. Nosotros, esto me faltó grabar el día de ayer, le echamos laurel. Unas hojitas de laurel para agregar un sabor extra. Voy a comprarlo ya muy noche. Sacamos el pavo. Segúrense de que no haya mucho líquido dentro del pavo. Y lo vamos a colocar aquí. En esta tabla. No te caiga esta tabla. Entonces este laurel, como dije, ya no se ocupa. Pero si quieres, lo puedes meter en el pavo para que agarre un saborcito extra. Le metemos los laureles por Detroit. Abrimos aquí el lazador. Ya con los troncos adentro, esperamos a que se vea el humo salir y a que retome la temperatura deseada para ya poder meter el pavo. Volvemos aquí a la cocina. Tenemos el pavo. Estoy echando ahorita cualquier laurel que me tope. Vamos a echarlo adentro del pavo. Ahora lo que queremos hacer es limpiar un poquito el pavo. Tiene varias tiras de grasa por ahí que no nos sirven para nada. No es carne, no es nada, es pura piel. No nos interesa. Ya que hayamos limpiado un poco el pavo, ahora vamos a secarlo. Tiene el exceso de salmuera. Vamos a secarlo con una toalla de papel. Sobaquito del pavo. Le damos la vuelta. ¿Qué es eso rojo? Es la estaca con la que mataran al pavo vampiro. Ahí sí. Revisen muy bien todas las articulaciones. Todas bien sequitas porque ahorita el siguiente paso ocupas que esté seco. Ahora lo que queremos hacer es cubrir el pavo entero de mantequilla con especies. Las especies pueden ser al gusto. En este caso nosotros damos a poner un poquito de romero, mostaza en polvo, salvia, paprika y pimienta. Todo eso lo vamos a mezclar con la mantequilla aquí en un tazón y lo vamos a estar untando con esto. Salvia. Taza. Romero. Pimienta. Batimos todos los ingredientes hasta crear así una masita más o menos de mantequilla y especies. Ahora puedes untarla de dos maneras. Puedes usar una brochita de estas o puedes hacerlo con las manos. A mí me gusta con las manos porque siento que puedo cubrir mucho más del pavo. Relajamos el pavo, los hombros, los hay que tener intensos, se cortaron la cabeza hace poco. Lo cortamos en el sobaquito tantito. A mí me gusta un pavo, que rico se pierda. Una pierna honga, ya no vas a estar pierda. Salas muy bien, las quieres todas untadas de mantequilla. Le damos la media vuelta. Por adentro, no se les olvide untar. No les den miedo entrar ahí. Nada más cuidado cuando te desapicar con un hueso, ya me piqué. Ya que hayan cubierto muy bien al pavo, lo más probable es que te sobre cualquier cosa. Lo que puedes hacer, lo que vamos a hacer nosotros, es derretir esta mantequilla, echarle tantito vino blanco y limón. Y la vamos a inyectar directamente en los muslos, piernas y pechos del pavo. Ok, ahora vamos a inyectarle la mantequilla. La derretí un poquito en el microondas. Y ahora le vamos a echar las siguientes cosas. Un limón. Y vino blanco. Nos revolvemos todo muy bien. Ya que tienen listo su menjurje, vamos a meterlo en la inyección. Preparamos esto. ¿Se llenó, machín? Soy un chel profesional, ¿qué te pasa? Upsi. Ahora inyectamos en las partes que mencionaba. Vamos a poner en la ala. No le eches mucho porque se va a tronar esto. Aquí en el ala. En la pierna. Mucho, con confianza. En la pechuga. Repetimos del otro lado. No pueden echar en otras partes, así tantito, en cimita de la críel. Pon echarla adentro también. Lo que te sobre, nomás se lo eches ahí donde veas, así huequitos, donde creas que ya se haga falta. No nomás ponle. Ok. Están retomando la temperatura y ya pueden ver cómo ven. Este es el... Pues no sé si se ve. Sí, sí se ve. Bueno, ya estamos listos para echar el pavo. Abrimos. ¡Ay! Fallas técnicas. Vamos a querer colocar el pavo de lado a lado. Así, mero. Vas a querer costar sus alas hacia adentro. Y la pata la quieres extendida a las dos. Cerramos. Ah, esperamos a que se me vaya el humo de los ojos. El pavo es muy lento. Estoy llorando. Estoy llorando. Ya con el pavo en el horno. Este... Es la temperatura que vamos a tener que mantener a 350 Fahrenheit, 175 centígrados. Va a tomar el pavo alrededor de unas 3 horas, 2 horas y media. Lo mucho, dependiendo si se sube tantito la temperatura o no. Pero es más o menos lo que tomar. Por supuesto que pusimos los deslizadores, como vieron ahorita, para que no se nos queme el pavo. Otro tip. Traten de no abrir mucho el enlazador. Porque cada vez que lo abres, se va a estar saliendo el calor. Y no quieres eso. Y entre más tiempo pase allá adentro, más doradito y más crujiente va a estar la... La capa del pavo. La piel. La piel del pavo. Después de que les dije, más o menos 2 horas y media, 3 horas. Ya el pavo ya está listo para ser retirado del horno. Aquí tengo una pavera. Aquí lo voy a echar ahorita. Vamos abriendo esto de otra vez. Y lo puedes sacar con unas pinzas, un gancho para carne. O en este caso unos guantes de cocina y fregones como este. Vámonos. Vean qué bonito se ve el pavo. Y ahorita yo ya corté el calor. El pavo ya está listo. Cuando llega a la temperatura interna, lo mejor que puedes checar es el pecho y la pierna. Que son los tronchos más grandes y gruesos. Tiene que estar en una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit. O cuánto es la conversión. Bueno, ahí va a aparecer abajo. Espera, espera. Ahí va, también en mi sentido, ahí va a estar. Bueno, en fin. Ya está listo, lo sacamos. Se quedó pegado tantito, no pasa nada. ¡Ey! ¡Cuidado con los jugos! Cuidado con los jugos. No se les vaya a caer tanto. Y ya está listo, está listo. Ya está difícil maniobrar con los guantes. ¿Ya hemos tomado esto? ¿Jugo? ¿Listo? Sí, ya. Llegó la hora. De probar. Cortar mano en mano. ¡Ay, Dios! Estás demasiado filosa. Ya que terminamos el pavo, vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. Lo metí en esta pavera para que se mantuviera caliente. Y aparte lo metí en el otro. Es bueno dejar reposar el pavo unos minutos, este, 15, hasta 40 minutos lo puedes dejar para que repose y termine cocinando por dentro, que en nuestro caso no es muy necesario, pero es bueno dejarlo reposando. Lo dejamos reposando unos 15 minutos aproximadamente. ¡Ostras! Este es el pavito que hicimos. Nice. Les presento el pavito. Vean qué bonito quedó, así la piel bien doradita, así café brilloso, está. Tanta mantequilla que le untamos. Así es como debe quedar. Vamos a ver qué tal viene. Dale, si está durita. Mira nomás. Se escucha el... Cómo arrancas la piel. Vámonos. Eso es que está muy bueno. Ahora esta es la parte bien difícil del pavo. Cómo cortarlo. Hay muchas maneras donde empezar. Puedes empezar quitándole las patas. Puedes empezar quitándole las alas. Lo tengo que presentar ahorita con la gente. No les puedo enseñar cómo cortarlo. Entonces voy a quitar un pedacito de la pechuga. Eso es lo que más me gusta a mí. Vamos a ver qué tal quedó. Sabes que la pechuga es de la parte más seca, pero está muy jugosa. Muy rico está. Sí, está muy rico. Se me va a cortar otro pedacito. Vamos a darle un pedacito más porque va a llegar gente y va a querer comer esto ahorita. Sí, está muy bueno. La piel, pues como mencionaba ahorita, sí está bien crujiente, bien rica. El sabor, pues con el baño de salmuera que le dimos, las 18 horas que le estuvimos ahogando el salmuera, agarró muy bien la salecita por dentro, ¿no? Sí se alcanzó a impregnar muy bien el pavo. Y pues claro que la montada de mantequilla y especies que le hicimos le agrega muy buen sabor a la pielcita. Estusión pijama. ¿Qué quieres decir? El texto. Pues esa fue nuestra receta del pavo en Cocinando con Magis. Espero les haya gustado y espero la prueben en su casa. Ya sé que es una receta un poco extraña para hacerla en verano, pero... Eh, pruébenla o si no esperes hasta Navidad o esas fechas decembrinas, incluso el Día de Gracias y preparen su propio pavo. No se les olvide dejar un like, comentarios y suscríbanse al canal para ver más videos de Cocinando con Magis. Gracias y bye bye. ¡Gracias!